la receta de hoy de estos riquísimos conos miren rellenos de chantilly o crema pastelera vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les traigo otra receta super especial vamos a hacer unos conos super bonitos aquí están los conos miren vamos a hacerlos entonces vamos a la receta tenemos dos tazas de harina 225 gramos o media libra un huevo vainilla al gusto 55 gramos de azúcar o ya sea dos onzas o ya sea un tercio de taza 75 mililitros de agua 55 gramos de mantequilla o dos onzas 15 gramos de levadura seca o ya sea media onza y vamos al procedimiento vamos a agregar aquí la levadura el agua un puñito de sal ahí está un puñito vamos a deshacer la levadura el agua debe de estar a temperatura ambiente ok ni fría ni caliente porque si es caliente altera la levadura y si es fría cuesta que se deshaga y no se activa ok bueno aquí vamos a agregar la azúcar agregamos la vainilla agregamos el huevito y la mantequilla y vamos a amasar vamos a amasarlo por 15 minutos ok entonces yo regreso cuando lo amase le vamos a amasar y regreso cuando ya esté bien amasado ok amiguitos así nos quedó miren bien amasadito lo vamos a dejar aquí de 30 a 40 minutos dependiendo del clima y regresamos ok amiguitos entonces así nos quedó miren bien esponjadito miren excelente bueno entonces aquí vamos a sacar lo que son 6 bolitas ok 6 bolitas que queden más o menos como de como de 112 gramos vamos a hacer como de 4 bolsas o 112 gramos cada bolita ahí está ahora les voy a mostrar de una manera fácil como hacer sus conos te lo vamos a dejar acá así esta es la primera y la vamos a poner acá así vamos a tener que ponerla acá así ok bueno ya lo tenemos ahí y vamos a agarrar así fácil miren facilito vamos a agarrar acá así en la mera puntita venimos y vamos haciéndole así miren así de facilito ahí está si queremos que llegue más hacia hacia la orilla lo vamos estirando un poquito más así para que lleguemos hasta la orilla del molde como está aquí no mucho porque es un poco más porque al crecer al crecerse se pasa ok y estos también están más grandes este está más grande este está más grande este está más grande y así de fácil no lleva grasa al molde ok porque si le ponen grasa se resbala y ya no ya no le sirve ok 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 ya cuando está cocido solo se mueven los moldes y ya se sueltan vamos con el último ok, aquí ya tenemos nuestra charolita engrasada ya tiene grasa ya tiene manteca y lo vamos a poner acá así con el remache hacia abajo ok así y ahí lo vamos a dejar que dé su tamaño vamos a dejarlo más o menos unos unos 30 unos 30 minutos ahí para que se esponje un poquito no mucho, pero sí que se esponje el doble, ok y ya regresamos para hornearlos ok, sale pues ok amiguitos entonces ahí están bien barnizaditos vamos a hornearlos a 150 grados centígrados por unos 25 minutos y regreso ya para mostrarles como los vamos a rellenar ok amiguitos miren como quedaron bien esponjaditos eso que ustedes vieron es aceite porque yo lo tapé con una bolsita ok ya ahorita lo vamos a a barnizar bien así con huevo bien barnizaditos todos ok bien barnizados y con mucho cuidado que no se van a bajar todos bien barnizados ok amiguitos miren así nos quedaron ok entonces vamos a quitarle aquí los los hornos ok ya está ahí entonces aquí que es lo que vamos a hacer vamos a ponerle de este yo le pongo de este jarabe miren esto lo venden en cualquier tienda así y lo untamos aquí de esta forma que queden bien untaditos y luego venimos y le ponemos su crema pastelera así ahí está así así los vamos a a rellenar todos para que el video no sea más largo ok y así como ustedes ven también los podemos rellenar con chantilly así miren con chantilly así miren que queden bien rellenos o con crema pastelera así ahí está no me recordaba que tenía este chantilly ahí bueno vamos a ponerle todo el miel ok ok entonces ahí nos quedó excelente y le quería mostrar esto ya de último para que vean con una espatulita le hacen así miren para que les quede parejito y ya les queda así ok bueno ahí está excelente amiguitos así nos quedaron nuestros riquísimos cornos una delicia miren miren bárbaros muchas gracias amiguitos gracias por ver mis videos gracias por compartirlos que la paz de Jesús esté con ustedes hasta la próxima bendiciones